Yo sé que a algunos les encantaría borrar su historia. Han cambiado de siglas. El PP ha cambiado hasta de pajarillo, ¿verdad? Ha cambiado de todo en estos años. Pero es su historia. Y otros, otros de los que ahora me referiré, nunca han superado el odio al Partido Socialista. Nunca. Nunca han entendido que el Partido Socialista se puso al frente en este país para garantizar que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les fuera bien. Y lo que ha pasado, Antonio, es verdad. Lo que ha pasado es que hay un individuo que solo quería el poder para él, que le daba igual que España tuviera durante seis meses más a Rajoy en la Moncloa, porque Iglesia solo quería el poder para él. Le importaba poco lo que estuvieran sufriendo los españoles, porque si le hubiera dolido lo que pasaban miles y miles de familias, hoy Rajoy no estaba en la Moncloa. Hace seis meses que lo hubiéramos desalojado. Pero estaba pensando en él. Y ya está. Le importaba todo poco. Todo. Ya está. Y alguien así no es de fiar. Alguien de así no es de fiar. Y veréis, lo decía también Verónica. Es la misma historia de Anguita. Es la misma. O habéis olvidado a Anguita haciéndole el juego a Aznar. Sí jugó hasta el dominó con él en público para que todo el mundo lo viera. ¿Verdad? Lo recordáis bien, ¿no? Y Anguita nunca entendió que por qué los españoles, en esa transición y en esa democracia, eligieron al Partido Socialista. Y veréis, lo hicieron por lo mismo que nosotros decidimos ser socialistas. Decidimos ser socialistas y no comunistas. Porque no queríamos hacer la revolución. Queríamos hacer reformas. Reformas que permitieran que los ciudadanos vivieran mejor. Eso es lo que queríamos.